Hoy van a estar todo el día conmigo Un día conmigo Hoy un día conmigo Un día conmigo en la Reina del Sur Un día normal de filmación de la Reina del Sur 3 Ven con mis amigos ¿Puedo desvelar algo? De aquí nos hacen carnitos Nos estaremos viendo por aquí Y esa es su verdad Pues aquí estoy llegando El último día El último día de llamada a la Reina del Sur Después de siete largos pero maravillosos meses Estamos aquí por arrancar la primera escena De la tercera temporada de la Reina del Sur Así que vámonos Arranca Vamos Y pues Muchos sentimientos encontrados Obviamente Por obvias razones Pero también ya es momento de ir a casa Así es que vamos a ver cómo termina este último día La rocería y pintura Bueno Pues me Me pone una base Que lo que está haciendo ahorita Me hace los ojitos Un poquito Una raíz de acá arriba Un poquito de sombra Dependiendo que día sea Y que sea el maquillaje Pero por lo general Es muy sencillo Cuando se trata de Teresa Cuando hacíamos el undercover de Elena Pues era todo un rollo Era peluca Era unas sombras Pestaña postiza Todo mucho más grande Mucho más Pero pues eso Me trata de poner bonita Yaya ya es bonita Eso es lo que es Y bueno y seguir una continuidad también Una continuidad que es importante A veces es el maquillaje Bueno todo es maquillaje Pero a veces también son traspones Demacrada Por ejemplo Al principio que estaba en la cárcel Me hacía muy demacrada Cuando todo esto Entonces ella sigue todo eso Todo lo que es maquillaje Maquillaje de Como se dice De Perfecto De Perfecto 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 Bueno esa es la primera escena Del último día Yo voy a empezar tomando tequila Imagínense que bueno Estamos undercover Porque es cuando vamos a infiltrarnos En una reunión Que tiene cosas con Epifanio Epifanio no sabe Que va a acabar todo esto Pero Así que pues nada Estamos en eso Y ahorita voy a agarrar mi tequila Y me voy a echar mi tequilita Para relajar los nervios De este undercover Eso vamos a hacer Bueno pues hoy Siendo el último día Viajar La producción Siempre los últimos días Se quieren ver Súper guapos Con todo el mundo Así que hoy La despedida Nos dieron cervecita Y nos dieron langostita Cevichito Todo muy marítimo Muy marítimo Así que comimos muy rico La verdad Muy rico Compartimos Ve a muchísima gente Y luego venimos a terminar Como 18 escenas Y creo que llevamos dos En todo el día Entonces parece que no va a ser El último día de grabación Vamos a tener que cambiar Los pasajes de avión Exactamente Entonces Bueno vamos a ver Pero por lo pronto tenemos Mira aquí Delante está La Guadalupe No Es Monserrate Monserrate Guadalupe Este es Monserrate Guadalupe Bueno A ver si nos ayudan un poco A ver si se ponen guapos Guadalupe La Guadalupana Obvio Y pues acá Monserrate Que ya quite la lluvia Porque si no Aquí vamos a estar Para año nuevo Ya me veo yo sola En mi departamento Aquí en Bogotá Pasando Navidad Yo sola Abriendo un regalo Para mí misma Imagínense La Guadalupe Bueno rápidamente Oleki y Teresa Corren de nuevo ¡Ya estábamos! ¡Ya estábamos! ¡Ya estábamos! Emocionales Pero también Muy cansados Y con ganas De irnos a la fiesta Así es que Ya nos despedimos ¡Ya estábamos! ¡Ya estábamos! ¡Ya estábamos! ¡Ya estábamos! ¡Gracias! ¡Gracias!